Hola, corazones, ¿cómo están? Bienvenidas un día más a un nuevo vlog. Yo estoy aquí. Hoy día estoy echándole una mano de gato aquí a mi cocinita. Una cosita poca. Y hoy me decidí por hacer unos porotillos. Voy a hacer unos porotos musicales y miren en qué los voy a hacer en esta fabulosa olla. No, ustedes van a decir, no, la Julia ya se pasó. Miren por favor el tamaño de esta olla. ¿Se acuerdan que les dije que tenía una olla de greda que no usaba? Bueno, se las presento. Esta es mi olla de greda que no usaba. Molesté a mi marido para que me la comprara. Creo que esta la compramos también cuando fuimos con don Ancianito y Esposito. Fuimos a Pomaire y ahí, oh, no, yo amaba y quería una olla grande, la quería. ¿Y para qué? La tenía guardada ahí en un cajón. Así es que ahora la saqué y la voy a utilizar el día de hoy porque voy a hacer porotos con rienda y longaniza en esta fabulosa olla. Yo creo que la próxima vez que me vean cocinar en un vlog me van a ver en un fondo. Porque, si se dan cuenta, mis ollas han ido creciendo con el transcurso de los vlogs. Bueno, a diferencia de ollitas de hierro, pero miren por favor el tamaño de esta cosa. Voy a utilizarla, voy a hacer porotos. Obviamente que no la voy a hacer llena, corazón, ya. Lo que me permite esta olla es simplemente más fácil para cocinar, la que no se rebase ni nada, ya. Es más fácil nomás, pero miren el tamaño. Pero vamos a aprovecharla porque, como les digo, la tengo guardada. ¿Y de qué me sirve tenerla guardada? Hay otros corazones que me decían que también tenían ollitas de greda, también tienen fuente que las tienen guardadas y que no las usan. Vamos a empezar a usar las cosas que tenemos corazones. Hay que empezar a sacarlas. No sacamos nada con tenerla guardada. ¿Ven? Yo estoy sacando todo mi arsenal y lo vamos a utilizar el día de hoy. Ahora les doy la cara. Aquí estoy yo, ¿ven? Aquí tengo ya preparada la ollita, ya puse la tetera. Ahora voy a picar cebolla y voy a hacer la fritura. Cosa que ustedes ya conocen, ¿ya? Si el trasfondo aquí no es que yo les enseñe a hacer las legumbres, los porotos o las alubias, como le llaman en otros lados. Sino que es mostrarles que voy a empezar a utilizar las cosas que tengo. Así como ustedes también lo van a empezar a hacer. Ya, ahora estoy aquí picando zanahorita. Y yo le cregué pimentón. Y miren todo lo que he ocupado de mi pasta de ajo. Me queda solamente eso. Así es que luego voy a tener que volver a hacer pastita de ajo. Se ocupa mucho. Y como es más fácil sacarla así del frasco, así que eso es bueno. Lo otro que les quería comentar es que he seguido separando mi basura. Ya toda la cantidad de residuos y que me salen orgánicos los voy separando. Trato de generar lo menos posible porque yo no había dimensionado toda la basura que uno ocupa diariamente, que uno va dejando de los restos orgánicos. Yo voy llenando esa bolsita metálica que les mostré. Y claro, la voy poniendo a través de mis plantas. Pero es más lo que yo genero que la rapidez con la que eso se descompone. Entonces voy a tener que ver la forma ahí de hacerlo sin que me complique la existencia. No sé cómo hacerlo, cómo poder hacer compost, pero que sea de una forma más rápida. Porque yo todos los días estoy generando muchísima basura. Que una fruta, que un plátano, que en la tarde unos huevitos. Por ejemplo, todos los días estoy cocinando. Que la cáscara de esto, que una zanahoria, en fin. Entonces uno genera mucho residuo. Y claro, yo lo voy generando mucho más rápido. Y allá atrás se me va a llenar al final de basura toda la jardinera. Y no se descompone tan rápido. Entonces tengo que buscar alguna forma de no llenarme de basura allá atrás. Yo sé que basura orgánica es que se va a descomponer. Pero de que se descomponga la primera que yo puse ya, ya voy a haber generado cuanto más, ¿cierto? Ya verán, piqué la zanahorita, ahora la voy a agregar a mi olla. Espero que ahí puedan ver un poquito. Ahí tengo la fritura. Lo bueno de estas bollas es que una vez que se calientan, esto sigue generando y sigue cocinando en el fondo. Porque se calientan de una manera brutal. Entonces, claro, tú lo apagas y esto sigue burbujeando. Sigue hirviendo. Son muy buenas. Así es que aquí estoy, ven, preparando. Le coloqué cebolla, pasta de ajo, orégano, un poquito de pimienta, zanahoria. Ahora voy a ir a buscar zapallo y lo vamos a incorporar aquí a nuestra friturita. Ahí van mis porotos, miren. Ven, le puse zapallo. O calabaza, como le llaman en otros lados. Le puse un poquito de sal. Agüita. Y ahora lo vamos a dejar aquí que se cocinen lentamente. Y después agregamos los fideitos y almorzar. Ah, me falta ponerle la longaniza porque eso es muy importante, corazones. No pueden haber unos porotos sin longanizas. Listo. Con esa cantidad de porotos que estoy haciendo voy a tener para una semana. Así es que no voy a tener que estar cocinando en una semana más. Y listo. Con mi súper olla de porotos. Me siento tan en contacto así con la tierra, con la pachamama. Debe ser por mi ancestro. Porque los que no lo crean, yo tengo ancestros mapuches. Así es que por eso debe ser esa conexión que necesito con la tierra y con este tipo de cosas. Por mi ancestro mapuche. Bueno, esposito, estamos en el negocio. Yo les decía a los corazones en el vlog pasado, de que tengo muchas noticias por contarles. Pero no les puedo contar hasta que todo se concrete. ¡Hola! Después les vamos a contar porque viene gente. No les pude contar porque... Estaba con el esposito en el negocio. Le iba a dar como una pequeña primicia a los corazones. Pero no les pude contar porque justo llegó gente. Estoy aquí con Don Erano, ¿ves? Es que yo les decía otra vez, vamos con la otra. Yo les decía a los corazones, pero ¿vimpa? ¿Dónde vas? Que estoy peinado feo. Ah, ya no quiere aparecer porque dicen que está peinado feo hoy. Se ve a su público. De que tenemos muchas noticias que contarles a los corazones, pero no podemos hacerlo hasta que todo se concrete. Claro. Porque si no se puede chingar a mitad de camino y eso no sería lindo. Entonces la idea es, sácame la musiquita porque si no después YouTube me elimina. Me elimina. Entonces no le podemos contar, pero son cosas maravillosas que nos han ido pasando y que también les van a pasar a ustedes a futuro. Así es que también es algo para ustedes. Pero solamente lo único que les puedo decir es que se alegren por nosotros, que crucen los dedos para que sea lo que sea que estamos haciendo nos resulte. porque eso también es beneficioso para ustedes. Les prometo que sí. Pero no les puedo decir por qué si les digo y después esta cuestión no se concreta, ustedes me van a decir, ay, claro, ¿viste? Es inquieto. Entonces la idea es que no, es que esto no se chingue, así se dice acá en Chile, como que se echa a perder a mitad de camino. Que resulte, que todo salga lindo y ahí les podemos contar. Pero estamos todos contentos, los tres estamos muy ilusionados, muy ilusionados. Ha sido un proceso intenso y ahí estamos en la lucha. Así es que lo único que queremos nada más es que esta cuestión resulte y que todo salga lindo. Pero como les vuelvo a repetir, también es beneficioso para ustedes, corazones, porque también les va a gustar y van a decir, no, y se les va a caer el pelo de la pura emoción. Así que, se molodeo porque sí resulte, corazones. Les quiero mostrarles cómo va, miren, miren ahí. ¿Ven ese borde? Miren la olla cómo está. ¡Uh! Miren esa porotada enorme. Con longaniza, miren, harto zapallo. Aquí se los voy a mostrar, pero está de pelitos. Miren, ¿ven? Ahí tiene trozos de longaniza. Miren, miren qué cosa más rica. Unos deliciosos porotos con rienda hecho en olla de greda, corazones. Un verdadero manjar. Después nos vemos. ¡Provechito! Están buenos los porotos, chiquilla. Quedaron, pero de pelitos. ¡Uy! Miren, tengo los que... Miren, me parezco Heidi, así con un circulito, así. De verdad, delicioso. ¡Uy! Está calentita la olla. ¡Uy! Qué linda la ollita. Le da... Le dio, a ver, a los porotos estaban exquisitos. Con longaniza, como ustedes vieron que es lo que hice. Pero además, la olla, ¿sabes lo que le proporciona? Como un leve sabor ahumado. Eso le proporcionó a los porotos. Me encantaron. De hecho, tuvieron bastante éxito. Miren todas las lozas que tengo para lavar. Tuvieron éxito los porotitos. Así es que, aprobada mi ollita, la voy a... A lavar. La voy a dejar guardadita. No, no la voy a dejar guardada. No, no la voy a dejar guardada. Ahora que vean que no. La voy a lavar y la voy a dejar aquí encima de la cocina. Para cuando me toque cocinar nuevamente, la tenga ahí a la mano. La pueda ver. Porque estaba leyendo los comentarios de mis corazones. Donde muchas me decían que... El error que nosotras cometemos es que, claro, guardamos las cosas, ¿verdad? De lugares tan recónditos. Que no vemos. Y después se nos olvida. ¿Y qué pasa? Después salimos y vemos algo parecido a lo que tenemos. Y nos gusta, lo compramos. Y después tenemos... Dos cosas. Dos cosas muy similares guardadas. Porque, de hecho, yo tenía otra olla de esta. Una que era como la mitad de esta. ¿Y qué fue lo que hice? Yo la regalé. Pues yo dije, no la uso. ¿Para qué la tengo? La regalé. La persona que la recibió estaba feliz. Y esta otra estaba guardada tan al fondo de mi mueble. Que, claro, yo esa no la vi. Menos mal que no la vi. Porque si no, también lo hubiera regalado. Y ahora no tendría ollita. Así es que, nada. Vamos a seguir disfrutando de esta olla. La pienso seguir usando. Sí o sí, corazones. Ustedes también empiecen a buscar entre sus muebles las cosas que tienen. Y seguramente van a encontrar grandes tesoros. Y después ustedes me cuentan. Julia, ¿sabes qué? Busqué en los muebles y me encontré tal cosa. Y así. Vayan contándome ya. ¿Qué tesoros han encontrado ahora que han empezado a buscar en su cocina? Corazones, acabo de hacer un descubrimiento horroroso. Miren. Lo están viendo. Está frente a sus ojos. Acabo de lavar mi olla. La tengo aquí secando. Y ahora que la di vuelta, la estoy viendo. Miren. Que tiene una fisura en la parte de abajo. Miren. Ahora que decidí usarla. Ahora que la saqué. Que pensaba darle provecho. Pero como nunca. Y le veo esa fisura. Ay, qué horrible. Lo que sí la revisé por dentro. Y esa fisura no está por dentro. Por la parte interna de la olla. Es como aquí. Tal vez sea como la primera capa de la grieta. No lo sé. Porque no ensució nada. No se salió la olla ni nada. Entonces. Tal vez sea solamente como una grieta superficial. Espero que así sea. Porque ahora que le quiero dar uso. ¿Cierto? Son necesito un descubrimiento horrible. Otro descubrimiento horrible. Sí. Sí, si te escuché. Hoy día es el día de los descubrimientos horribles. Miren. Miren mi carpa. Hubo un viento pero súper grande. Como hace mucho rato no se veía. Y destruyó gran parte aquí de mi carpita. Sacó uno de los fierros. Que iban en esa parte. Y se rajó la tela. Miren. En diferentes partes. Así es que estoy perdiendo mi carpa. Esta es la vista por dentro. Ven. Ahí el fierro quedó a la mitad. Y se rajó la carpita. La parte de arriba ya también. Tiene muchos agujeros. Ahí también se rompió. Ahí también. Y ahí en todo eso. Había un viento corazones. Pero de verdad que hace tiempo que no se veía así. Mucho, mucho tiempo. Yo recuerdo que la última vez que hubo ese viento. Así de fuerte. Ven si ahí. Todavía queda algo de viento. Es que vi esta cantidad de viento. Pero fue muy, muy fuerte. Este fue cuando estábamos velando a un ancianito. Se levantó una ventolera acá. Pero que llegaba a levantar esta carpa. Y ahora me dejó esto. Lo bueno es que esta tela. Esta parte de arriba de la carpa. Se puede comprar. Está el repuesto. Lo malo es que está en home center. Y home center todavía no abre sus puertas. Así es que vamos a tener que esperar. Para reponer todo esto. Cambiar toda esta tela. Porque la base está buena. Si lo que se rompió fue la tela. La carpa. Así es que nada. Las cosas materiales van y vienen. Esta cosa es así. Miren como están aquí mis plantas. Aquí es donde vienen los colibrí. Siempre a comer. El otro día de nuevo no los pude grabar. Pero nada. Miren aquí tengo esta. Enorme. Miren. Esta es una clepia. Ven. Acá tengo otra. Tengo un montón. Sí se me dan súper bien. Tengo facilidad por suerte para este tipo de plantita. Y por acá. Por acá es donde tengo como a la. Aquí. Esta es la más grande. Es la planta vieja de donde yo voy cortando las guías. Esta tenía una guía enorme y yo la corté. Y de aquí vamos sacando. Y aquí hay más guaguas. Miren. Estoy llena de clepia por todos lados. Miren lo que acabo de descubrir. Bueno. Ahora descubrí algo bonito. Ven. Miren. Está lleno de flores. Flores de botoncitos. Ah. No recuerdo ahora el nombre de esto. Pero es preciosa. Yo la tengo hace mucho tiempo. Esta era guaguita. Son puras hojitas. Que cuando yo vendía plantas. Se salían. Como la punta. Esto. Por ejemplo. Yo de repente encontraba que se quebraban. Y lo que hice fue que las fui enterrando. Las puse aquí en tierra. Dije yo. Por si llegan a sobrevivir. Y miren ahora. Está preciosa. De la naturaleza. Aquí me está dando un lindo regalo. Miren mi orégano. Como está de hermoso. Es que es la cosa más linda. Miren por favor. La inmensidad de mi planta. Guau. Está precioso. Muy lindo. De aquí ya están empezando a aparecer algunas pequeñas flores. Miren. Lleno de botones. Qué lindo. Me encanta esto. Qué lindo. El aroma de este orégano. Increíble. El sabor de miel. Qué lindo. El sabor de miel. Gracias.